Bueno, y si usted piensa que su tableta, estos dispositivos que se han hecho comunes entre la gente, entre los chavos, ya no sirve, o está muy viejita, pasada de moda porque los diseños y los modelos cambian a cada rato, no le vaya a tirar, vea lo que en este momento de contingencia puede hacer por alguien en estos. Pacientes hospitalizados por COVID-19 han vuelto a contactar con su familia gracias a esta iniciativa de dos adolescentes llamada Unidos con Tabletas. Hacemos un plan, vemos cuántos pacientes con COVID-19 tienen y de ahí vemos cuántas tabletas les necesitamos dar. Con una tableta puedes conectar a 25 familias mínimo. Iniciaron el 18 de abril, al momento han hecho 7 entregas y tienen 10 hospitales en línea. Han donado 26 tabletas ofreciendo la posibilidad de conectar a al menos 650 familias. Al verla, nada más por la pantalla se siente bien, saber que está bien tu familiar y que escucha su voz nuevamente. Todos lo queremos, échale muchas ganas, estamos al pendiente. Sí, es muy difícil verlo a través de un video, pero para evitar contagios creo que es la mejor manera. Su primera entrega fue al Hospital General de México, después la Clínica Venados del IMSS. El Hospital General Zona 1 de Tapachula, Chiapas, también ha recibido tabletas. Gracias a ustedes hemos podido unir a varias familias que no se habían comunicado desde hace días, semanas, incluso un mes. La más reciente donación fue al Instituto Nacional de Perinatología, en donde hasta esta semana había 11 bebés con COVID-19 y 25 más que sin tener la enfermedad no pueden tener contacto con sus mamás por riesgo de contagio. Van para el propósito de ayudar a que los bebés, las mamás y las familias sigan conectadas durante esta pandemia. Sin duda va a ser muy importante para que las mamás puedan estar viendo a sus bebés que están en las terapias intensivas de este instituto y como dice Monse, para unir a las familias, para que también cuando nazca un bebé puedan ver que ya nació y que tanto el bebé como la mamá están bien y poder compartir ese momento tan importante con ellos. El hecho de que nosotros nos podamos comunicar a través de medios digitales con los familiares obviamente disminuye mucho la inquietud y todo lo que ellos tienen con respecto a la salud de tanto de la mamá como del bebé. Entonces esto es un apoyo impresionante y es algo que no teníamos. La idea es ofrecer un puente de comunicación para familiares esperando afuera del hospital, para pacientes en áreas COVID y para aquellos a quienes les es difícil trasladarse hasta los hospitales en espera de tener noticias de sus familiares. Las tabletas se quedan en el piso al que son designadas por el personal médico a cargo para evitar contagios. Las videollamadas entre internos y familiares suman a la atención al aspecto mental y emocional de la salud, particularmente en el contacto entre recién nacidos y padres, lo cual a corto y largo plazo determina el control de las emociones. Los bebés pueden identificar la voz de su madre. Hay distintas maneras de sumar a esta iniciativa, además de la donación de tabletas electrónicas en buen estado. En esta urgencia en la que estamos viviendo hay los que se aprovechan y los que quieren apoyar. Si ayudas a otra gente, eventualmente es muy probable que algo bueno te podría pasar a ti. Entonces, por favor, ayúdanos a conectar a los pacientes COVID-19 con sus familias. Ana María Islas, Noticieros Televisa. Ana María Islas, Noticieros Televisa.